Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en un nuevo video unboxing desastroso Esta jaula en la que me veis aquí, que está todo manga por hombro Tengo la habitación como un desastre, voy a tener que pedir disculpas por esto Es lo habitual, pero no que se vea en los vídeos Estoy cambiando cables, estoy montando movidas y hoy justo me ha llegado Pokémon Snap O lo que creo que es Pokémon Snap, porque vamos a hacer el unboxing ahora Y nada, eso vamos a hacer siempre, un unboxing del videojuego Y en este caso, normalmente lo que suelo hacer es hacer el unboxing y luego hacer directamente un gameplay O decir, bueno, pues vamos a subir serie del juego, lo que sea No sé si estoy en disposición de hacer una serie, comprometerme a hacer una serie de nada Entonces, lo que sí que puedo hacer es esta noche un directo a eso de las 10 menos cuarto 10, 9 y media, 10 menos cuarto más o menos después de cenar Echar aquí un gameplay de Pokémon Snap y probarlo con vosotros En vez de que sea un gameplay de primeras impresiones, pues será un directo de primeras impresiones Así que, bueno, antes de eso, lo tenía aquí Y pues lo voy a poner, pero, bueno, sin más Son dos cables HDMI, me he comprado una televisión Esto que tengo aquí delante es una monstruosidad Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona el 4K No Nintendo Switch, pero bueno Y lo que nos compete es esto de aquí Mi primera compra en FNAC Y ya veremos cómo esto ha llegado Creo que ha llegado esta mañana Ha llegado bastante prontito Entonces, por lo menos, lo han enviado rápido Y lo que a mí me preocupaba era, pues, el tema de Pues, no sé quién lo ha enviado Si Seagur, no sé qué compañía me lo ha traído Yo no estaba en casa Y... ¡Uh! Me han llegado las pegatinas Pegatinas de Pokémon Snap No las voy a poner nunca, pero bueno Ahí está Pues para una cosa Para una vez que me dan algo, chicos Y aquí tenemos... ¡Oh! Madre mía Es preciosa la carátula No me gusta, pero es preciosa, diréis Pero menuda incongruencia No sé, los Pokémon que han elegido para esto Es como muy kawaii todo, ¿no? Es como... Happy Flower Qué guay, tío Había ganas Hace tiempo que no traíamos uno Bueno, desde Monster Hunter, ¿qué te dices? ¡Oh! ¿Conviértete en una estrella de la fotografía? Seguro que sí Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Uy, este huele especialmente bien O hace mucho que no huelo... O sea, que no despreciente un videojuego Monster Hunter no olía, ¿sí? ¡Ah! Dios mío Estas son cosas que... No sé Ahí ¡Ah! ¡Santo Dios! Es bonita la carátula por dentro, ¿no? Ahí se ven los Pokémon que salieron en el primer trailer Están los iniciales de la nueva generación de Galar Bueno, están queriendo explotar un poco esto Y bueno, un Pikachu, un Eevee Ojo, ojo al detalle Un Pikachu y un Eevee De los que Pikachu... Y un Dodrio que aparece aquí Y yo creo que tiene bastante protagonismo el Dodrio Eh... Salen todos los trailers Como están aquí Bueno, está guay Vale Eh... Sin más Pues poco más que comentar No sé No he visto nada Bueno, nada No he visto la parte esa del gameplay Ese trailer que salió del gameplay Y eso, yo no he visto nada de eso Lo que a ver sí que voy a hacer es Meter el juego en la Switch Y ver si tiene algún tipo de actualización Y nada Pues esta noche Le daremos Yo voy a intentar preparar todo esto Oh, porque no es nada No sé, 1.1 Hay parche día 1 Vale Que siga descargando tranquilamente Que yo hasta esta noche no voy a jugar Así que nada Son las 5 y 10 Voy a ver si me da tiempo A recoger un poco esto Y a preparar el directo Me he comprado también un splitter Nuevo Porque ya que... Bueno Y esto ya lo explicaré en el directo Sin más Y nada Pues eso Tengo aquí como 4 o 5 perchas No me preguntes por qué Y lo dicho Y ya veremos A ver cómo reorganizo el tema de los estos Del armario Y eso Para ver Los camas que se habían Que es lo que creo que se va a ver Porque no pudo ponerla Es que esto es un armatroste Esto es un armatroste O sea Fíjate qué movida O sea Falta cubo O sea Hay más cubo ahí Una imagen 4K De Metro Es la primera que he encontrado Y nada Pues ahí Las movidas Así que nada gente Lo dicho Desde esta perspectiva Me despido Ya lo siento Por el desaliño Pero Sin más Esta noche nos vemos Recordad A 9 y media Menos cuarto Pues estaremos 10 menos cuarto Estaremos por aquí Un vídeo cortito De lo que me mola Pokémon Snap Había ganas gente Un abrazo Nos vemos Chao Chau 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 Chau